Sobre todas las cosas del mundo tú siempre primero serás y aunque a ti te parezca mentira las cosas del alma despiertan dormidas cada instante que paso a tu lado se impregna mi vida de ti y a pesar de esas cosas tan grandes tú sigues dudando de mí ¿qué culpa tengo yo de haber nacido así inerte la expresión en mí? Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma de mí para ti sobre todas las cosas del mundo tú siempre primero serás y aunque a ti te parezca mentira tú sigues dudando de mí ¿qué culpa tengo yo de haber nacido así? de haber nacido así inerte la expresión en mí Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma de mí para ti sobre todas las cosas sobre todas las cosas del mundo tú siempre primero serás y a pesar de esas cosas tan grandes tú sigues dudando conmigo 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 sin en mi pensamiento ¿qué busca que en mi pensamiento conmigo sin conmigo ¡Gracias!